En este vídeo vamos a aprender a hacer un as de guía. Tomamos la cuerda de 7 milímetros y hacemos un bucle pequeño. Vamos a tomar el extremo y lo pasamos por dentro del bucle, así que tendremos uno pequeño y otro grande para no confundirnos. Ahora lo giramos por detrás y lo pasamos por el bucle más pequeño para crear un as de guía interior. El as de guía siempre debería estar asegurado con un nudo de tope que es casi como medio nudo de pescador. ¡Ya tenemos nuestro as de guía!